¡Suscríbete al canal! 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 esta noche, pasando un ratito de coplas. A cada uno de mis amigos de aquí de Córdoba, que siempre nos seguís, tanto a mí como a todos los artistas, nos seguís en Facebook, en redes sociales, también nos seguís cuando hacemos actuaciones, nos apoyan. Darles las gracias a todos mis amigos. Y también quería felicitar a esta gran orquesta que tenemos aquí presentes esta noche, que les vamos a dar un fuerte aplauso por todos los artistas y por todos los artistas. Gracias. Dar las gracias también a mi profesora Lola Frajero, que no sé dónde estará, pero que de aquí le mando un besito muy fuerte. Pues le mando un besito muy fuerte. A Aurora Barona también darte las gracias a estos dos pedazos de presentadores que tenemos aquí esta noche. Y bueno, no me quería despedir sin nombrar, sin agradecer, pues a este diseñador, Eduardo Argaba, por esta preciosa, espectacular barra de cora, que es que hoy me dio el placer y el truco del cine aquí en este gran teatro. Y como no, a mi amiga María Bordeja, a su diseñadora, Asunción y Mercedes también. Y bueno, pues nada, deciros que estoy muy agradecida porque ella, esto tiene mucho trabajo, yo sé que los trajes que lo hicimos pues tienen muchísimo trabajo, pero aparte del trabajo, yo sé que lo han dicho con todo el cariño y con todo el corazón y sé que se han admirado en este precioso y espectacular traje que hoy usco aquí con todos ustedes. Espero que hayáis disfrutado de esta noche de Copla, desearle lo mejor, desearle muchísima suerte a todos mis compañeros, que bueno, que el grado yo creo que lo va a tener difícil, porque ha encantado todo maravillosamente mío. Y nada, pues que aquí estoy para que, para lo que ustedes necesitéis y nada, que sigáis disfrutando de la noche. Y mi siguiente tema se titula aquí, ¿de acuerdo? Y para todos ustedes, con todo el tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Mira como el tuyo mando Que el cariño que te dao Grito Mi dio perdonando Y murió Crucificado Buena Quería muer el mundo Pa' que te saquen los ojos Y si venga Y si venga Por los caminos Del mundo desde la hora Tu eres cuerpo disfrazado Como fa Por ladrón Y me tuyo manda son pugna Que me rompen con la suña Y 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 me romp rated Y me romp ¡Anda y vuelco el maíz de la mano! Porque mucho más cristiano que la tira es muy valiente Se ha perdido la amenaza con el malo que me ha dado Tu traición es una masa Que la la hijita en mi casa ¡Anda y vuelco el maíz de la mano! 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 ¡Gracias por ver el video!